Música Hola a todos migotudos y migotudas Joder Hola a todos migotudos y migotudas Hola a todos migotudos y migotudas Nuevo video de minecraft El dia de hoy estamos aqui en Blurkit.net Un servidor muy bueno Con skyblock, con survival Con skypewp y con muchas mas modalidades Tremendas, tremendas de verdad Es un servidor muy bueno y muy bueno Tengo aqui muchas cositas Como podéis ver por aqui Porque me he pillado un monton de llaves legendarias Ya como 15 llaves legendarias Y aun me quedan un par para abrir Pero lo que pasa es que las habia abierto Y el video justo se me apago el ordenador Y se aburra el video Y no lo tengo Básicamente estas son las crates Hay varios warps en skyblock Esta el warp mina, hay una mina Esta las crates que es este Hay una tienda, hay unas reglas de pvp Hay una warp ayuda y warp inicio Que te ayuda a como Es como una introducción al skyblock Que la verdad es que te ayuda un monton Ir a tu isla Y el warp encanto para encantar Aqui tienes la caja de subastas Que es lo mismo como si usas El barra a Uy asi el barra a h Puedes vender y comprar cosas A los distintos usuarios Aqui hay cofres comunitarios Donde la gente pues suele dejar cositas Para compartirlas Y pues bueno aqui son reglas del skyblock Ayuda de comandos Etc, etc Asi que bueno Vamos a abrir las llaves Y pues bueno a ver Quería decir que en esta serie de skyblock No voy a estar solo Osea voy a jugar con vosotros Los suscriptores Pero es que van a haber 6 plazas en mi isla Para entrar en mi isla Lo único que tenéis que hacer es En este video comentarme Quiero entrar a tu isla Y con eso podrás entrar Quiero entrar a tu isla Y el nick obviamente Después en twitter Con el hashtag Vigos isla Tienes que ponerme tu nick Y Por que quieres entrar Una aplicación Igual que tienes que ponerme Igual que en este video Tenéis que poner Por que queréis entrar Igual que en el twitter Tenéis que hacer lo mismo Y también Habrán otras plazas Que sortearé En mi discord Que esta en la descripción Y lo único que tenéis que hacer Es darle al emoticono Que sale como si fuera Pues no se Una fiesta Una cosa así Ahí le dais Y con eso Ya estaríais participando En el sorteo Que bueno en mi discord La verdad es que Ultimamente lo estoy haciendo Más activo Esta muy inactivo Pero es que Yo quiero que este activo Quiero grabar con subs Quiero jugar con subs Quiero hablar con subs Así que bueno Vamos a abrir más Llaves bot de chest A ver Me quedan dos llaves legendarias Pero Puedo pillarme aún Más llaves legendarias Bueno Tengo rango rey De hace mucho tiempo En este servidor La verdad Hace como dos años Que tengo el rango rey Me encanta este servidor La verdad es que Me lo compre el rango Porque es que me encantaba Y pues la verdad es que Mal No ha venido Uy No se que ha sido eso Pero bueno Entonces bueno Vamos a acabar con esto Y vamos a dejar una llave Para el próximo vídeo Y si llegamos en el próximo vídeo A 30 likes Pillo más llaves Para tirar una por aquí ¿Vale? Voy a subir esto Voy a tirar una por aquí Y otra La abriré Así que bueno Vamos a abrir una llave legendaria Lol Creo que estoy en el balto Estoy en el balto Madre mía Madre Madre Mía Mira By Fernand Este es el que me ha ayudado Un montón en mi serie de Skyblo Bueno Me ha dado un montón de cosas Bueno Esto 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 aquí He pillado Bastante menas de diamantes Las he comprado Esto lo he hecho En el vídeo Donde se me ha apagado El ordenador Y pues se ha borrado Como lo que estaba haciendo aquí Como una mini granja Y pues bueno Con esto Lo que tenéis que hacer Pues bueno Básicamente Es una mini granja Lo que estoy haciendo yo aquí Quiero hacer una mini granja Para pues tener animales Conseguir niveles Experiencia Y más cosas Bueno Vamos con el Picasso God Este Bueno Los dos tienen suerte Vamos a dejar todo esto por aquí Vamos a irnos aquí Con la granja Porque esta granja Tiene que ser La mejor granja De la historia Uy Uy Va a salir una oveja negra Ya está Ya tenemos aquí Una granja de animales Pues con eso Pues ya tenemos aquí Pues bastante comida Bastante niveles Bastantes cosas A ver Yo tengo el fly Pero básicamente Porque he pillado rango Ahora hay un descuento Muy grande en la tienda Para la gente que pueda En este momento Pillarse rango La verdad Por la tienda ahora Está súper Súper Vamos a meter también aquí Tierra Porque en esta zona Quiero hacer una zona De micelio En las cuales Va a estar la granja De vacas En plan de micelio Con champiñones Y cosas Aquí diréis Pero que es esto Vigo Que me quieres construir aquí Que me quieres hacer aquí Pues la verdad Es que no tengo ni idea De lo que voy a hacer aquí En realidad sí Voy a hacer como unas cápsulas ¿Vale? Las cápsulas van a ver Unos generadores De mobs Va a ser unas granjas Automáticas Entonces Pues la verdad Es que está muy chulo Y de verdad Tenéis que verlo En el siguiente episodio De como hacer una granja Automática Muy chula Muy chula Muy chula Porque la verdad Bueno Es que el skyblock Es una modalidad Que a mi me sigue gustando Desde el primer día Que vi yo Lo que era Un skyblock Me vicio a ese skyblock Y ese skyblock Fue el de Blurkit Porque el skyblock De Blurkit Es Agendario No La verdad Es que el skyblock De Blurkit Lo tienen No sé Lo tienen muy bien montado Vale Voy a perder aquí esto Pero bueno Vamos a poner aquí Linternita Es que a ver Quiero iluminarlo Porque es que Si no aquí Aparecen mobs Y yo no quiero Que aparezcan mobs Básicamente Aquí misla Mobs Mobs no Mobs no Aparezcais aquí Que bueno Que vais a perder La verdad Es que me ayuda un montón Porque me ha dado un montón De bloques de hierro De diamante De linterna Me ha dado un montón De cosas La verdad Se lo agradezco mucho Creo que está por TS El TS de Blurkit Que también está en la descripción Y voy a hablar Con él A ver si está por aquí Voy a saludarlo un poquito Fernand ¿Qué pasa tío? Estoy aquí grabando ¿Qué tal? ¿Qué tal la vida Fernand? Ah Vaya Que desanimo ¿Qué te pasa? Yo estoy aquí picando Menas de diamante Que he comprado Bueno Que estaba diciendo Que muchas gracias Porque me has ayudado La verdad Muchísimo En el Skyblock De verdad Yo te lo agradezco Mucho Y pues aquí estoy picando Pues la mena De diamante Ahora Vale En el siguiente episodio Vamos a hacer las cápsulas Las que tengo pensado hacer Porque la verdad Van a ser unas cápsulas Muy chetadas Y tiraré una llave legendaria Y abriré otra llave legendaria Que pues bueno Y ya Pues para acabar aquí El vídeo Quiero deciros Que bueno Que no recordéis participar En el sorteo De una plaza en mi isla Porque la verdad Coño Podéis jugar conmigo Podéis grabar Lo que quiero sobre todo Es grabar con vosotros No aquí en el Skyblock Porque la verdad Pues hombre No interactuó A ver Interactuó con vosotros Por mi Discord La gente que se activa En mi Discord Porque madre mía Porque hubo una época En mi Discord Que vamos No hablaba Ni yo hablaba Vamos No hablaba nadie Pero bueno Ahora poco a poco La verdad es que Está bastante activo Sobre todo Sobre estas horas Que estoy grabando El vídeo Y la verdad es que Pues me gusta ¿No? Porque ahora quiero aprovecharlo Para sortear Las plazas en mi isla Ya como os he dicho Lo vuelvo a record Que bueno Que es muy fácil de participar Porque lo único que tenéis que hacer Para participar En En el sorteo De una plaza En mi isla Es Escribir en este vídeo Vuestro nick de Minecraft Y decirme ¿Por qué queréis entrar? Sí, bueno Y también Vuestro nick de Discord Si puede ser Porque claro De alguna manera Tendré que hablar con vosotros ¿No? No voy a meter aquí A gente que ni siquiera Pueda hablar con ella También es verdad Es que Me queréis hacer el lío Y bueno Y entonces La siguiente manera Como os he dicho Es por Twitter Con el hashtag VigosIsla De la misma manera Poréis vuestro nick Vuestro Discord Y por qué queréis entrar Y luego ya En mi Discord Lo único que tenéis que hacer Es darle Bueno, estar dentro Claramente Mi Discord Y darle al icono De como que es como una fiesta No sé Una cosa así Guapa Y pues ahí De esa manera También ya estaríais Participando De esa manera A ver Por Discord Creo que soltaré Dos plazas Por Twitter Una y por YouTube Una Porque por Discord Es más sencillo Saber quiénes sois ¿No? Así que bueno Yo creo que voy a seguir Por aquí rellenando la isla Estoy subiendo aquí De nivel Vamos Vamos a ver el list level Que tenemos ahora mismo 6276 de nivel Madre mía Tengo miedo No, la verdad es que tengo mucho miedo Tío Es plan Aquí te compras llaves Y enseguida te pones a Pa, 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 pa Y creces enseguidas aquí ¿Ves qué? Enseguida, enseguida Así que bueno Por mucha suerte De verdad La gente Que de verdad Quiera estar en mi isla Si puede ser Tener un micro bueno Porque es que O sea No quiero No quiero estar en plan A ver Grabando con gente Que no se le entienda bien O se le escuche muy mal ¿Tenéis un micro? Que bueno Que si puedo escuchar Un poquito de ruido de fondo Bueno No pasa nada No soy aquí El tío más exigente Del mundo Pero Si podéis Claramente Evitar El ruido de fondo O el mal sonido Pues la verdad Sería perfecto Y yo os la agradecería mucho Bueno De todas maneras Si no entráis A mi isla Podéis jugar por aquí Porque estaré yo por el chat Muy atento Y de vez en cuando Como haré eventos en mi isla Pues claramente Podréis venir aquí A estar en el evento Y salir en el vídeo Igualmente Así que bueno Ya me despido Un saludo a todos No olvidéis de dejar Un buen like Suscribiros Y activar la campanita Porque vamos a hacer Muchos más Más vídeos de skyblock Con muchos trucos De minecraft Que mucha gente Le gustaría saber Estos trucos Que voy a enseñar yo aquí Porque madre mía En un skyblock Los trucos Que se pueden hacer Así que bueno Ya me callo Y adiós Quiero llegar a toda prisa Sacar con una sorpresa Sacar con una sorpresa Sacar con una sorpresa Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos